¡Para ver la vida es tu amor! ¡Se te va mi corazón, que no se te cae! ¡Si no se te toca no! ¡Soy que no se te cae! ¡Si no se te cae! ¡No te desnubes tiempo para comprender! Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar Nada puede hacer ni comprender, porque desde aquel adiós Solo sé pensar, amor, no me vuelvas a mí Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar Nada puede hacer ni comprender, porque desde aquel adiós Solo sé pensar, amor, no me vuelvas a mí Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!